Diego tiene 22 años y acaba de estrenar su primer trabajo como ayudante de cocina de este hotel de la capital tinerfeña. Es una de las 20.000 personas que en los últimos 20 años han formado parte de los planes de empleo de Cruz Roja. Me enteré del curso a través de amigos conocidos de la Cruz Roja que estaba dando cocina. Yo siempre he estado en tres fogones desde pequeño y la verdad que dije, de cabeza me voy. Poco tiempo, son breves, aprendes un montón y al final a lo mejor tienes la suerte como yo de que consigues el trabajo. 26 proyectos formativos dedicados a diferentes sectores profesionales, siempre facilitando el acceso al empleo de quienes lo tienen más difícil. Desde personas desempleadas de larga duración hasta mujeres o mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o los jóvenes con un cierto problema o dificultad a la hora de insertarse en el mercado laboral. Nos ayuda mucho a nosotros un poco a, por una parte, rebujar UNS en la plantilla con un perfil como el suyo. Por otro lado, a que tenemos aquí una persona que realmente tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de poner empeño. Empeño con el que Diego inicia su camino laboral. El objetivo a largo plazo, convertirse en jefe de cocina.